Estamos en la hermosa San Miguel, estamos acondicionando un grupo que nuestros otros amigos instalaron y no pudieron hacer el enlace entre el arranque automático. Bueno, hemos venido a darles solución, es parte de lo que hemos encontrado. Aquí estamos cerca, justamente cerca al mar, hay una muy buena vista, pero sí, déjenme decirles que también hay un frío, pero es la gran patada. Ya hemos instalado, lo que estamos viendo ahorita, por ejemplo, es el voltaje del sistema, ahorita está en descarga, está en descarga, está mostrando el voltaje de la batería, pero ya está en automático. Estamos en la azotea de este edificio y tenemos aquí el tablero de transferencia que, ojo, no hemos vendido nosotros, no hemos instalado nosotros, simplemente estamos reacondicionando, como les he abierto. Entonces, me parece que aquí mis amigos conectaron a 220 voltios y quemaron la tarjeta de video que debe mostrar la imagen acá de los parámetros. Entonces no se ve nada, simplemente está iluminado. Pero sí, el control sí está funcionando, porque podemos ver que está haciendo la conmutación y también los botones me están funcionando. Entonces, yo puedo hacer el arranque aquí del grupo y si está arrancando, quiere decir que en automático también me va a responder. Vamos a darle un arranque. Va a tomar un tiempo. Y vamos a apagarlo de acá también. Arranco. Vamos a apagarlo ahora. Está mostrando la carga del grupo, pero no hace transferencias. Vamos a apagar. Ahora le voy a apagar. Y ahora sí vamos a dejar en automático para que el sistema pueda trabajar. Bien, si tienen alguna duda, no se olviden de escribirnos. Suscríbanse también a nuestro canal para seguir creciendo nuestra comunidad. Comuníquense con nosotros cualquier duda que tengan. Un abrazo virtual a todos los que nos siguen. Gracias por vernos. Gracias.